Cuando a la caza de pato se refiere es más por seguro que se usan escopetas de un tiro o doble tiro, bien pues esta idea se llevó a cabo a otro nivel en el siglo XIX y XX. Una escopeta de barca o puguneninges se refiere a un tipo de escopeta muy grande utilizada en el siglo XIX e inicios del siglo XX para cazar grandes cantidades de aves acuáticas, disparando contrabandadas enteras de estas de manera muy eficaz. Las escopetas de barca eran generalmente hechas a pedido para el gusto del comprador y eran muy variadas, pero podían tener calibres superiores a 51 milímetros, 2 pulgadas, y disparar más de 450 gramos, aproximadamente una libra, de perdigones. Un solo disparo podía acabar con 50 aves acuáticas posadas en la superficie del agua. Eran armas muy grandes y pesadas para sostenerse en las manos de cualquier cazador, además de tener un gran retroceso. Por estos motivos iban montadas directamente sobre la barca empleada para cazar, de ahí su nombre. Los cazadores maniobrarían silenciosamente sus barcas hasta alinearse y ponerse al alcance de la bandada, usando pértigas o remos para no asustar a las aves. En general, la escopeta estaba fijada a la barca, por lo que el cazador maniobraría a esta para apuntar la escopeta. Como las escopetas eran bastante potentes y las barcas eran pequeñas, el disparo usualmente hacía retroceder la barca varios centímetros. Para mejorar la eficacia los cazadores trabajaban con hasta 10 barcas, aprovechando el brutal rango de tiro de la monstruosa escopeta. En Estados Unidos, este tipo de cacería redujo de manera muy drástica la población de aves acuáticas y para la década de 1860 la mayoría de los estados prohibieron su uso. El acta a la CEI de 1900 prohibió el transporte de piezas de caza entre los estados, mientras que la cacería comercial fue prohibida por una serie de leyes federales en 1918. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!